Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal, tu canal. Juega, piensa y diviértete. Conmigo, la profesora Irina. Esto es Educación Física Inteligente. Empezamos. En la clase de esta semana, la experiencia de aprendizaje es, en familia tomamos acuerdos para cuidar nuestra salud. ¿Qué aprenderemos? Vamos a aprender a ponernos de acuerdo con la familia sobre las acciones que debemos mejorar para el cuidado de nuestra salud. Y para eso, vamos a desarrollar dos actividades. Primera actividad, aprendemos a ponernos de acuerdo. Y segunda actividad, me pongo de acuerdo con mi familia para elegir un juego. Antes de finalizar el video, responderás las preguntas de reflexión junto con tu familia o con tu profesor o profesora de Educación Física. Comenzamos con la primera actividad, aprendemos a ponernos de acuerdo. Así que vamos a iniciar la actividad observando la siguiente imagen. Muy bien, una vez que termines, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué crees que sucede con Pedro y Pablo? ¿Qué crees que intenta ser Juan? Y por último, ¿te ha pasado esto alguna vez? Para tomar decisiones en familia y realizar acciones que sean buenas para todos, es necesario ponerse de acuerdo. Primera pregunta, ¿cómo haces para ponerte de acuerdo? ¿Escuchas la opinión de los demás? ¿Eres respetuosa o respetuoso con las opiniones de otros? Y la última pregunta, ¿respetas las decisiones que se toman en grupo? Luego de reflexionar sobre las preguntas, vamos a pedir apoyo a un familiar para leer las siguientes recomendaciones. Vamos con la primera recomendación, tomar acuerdos buscando el bien de todos. Es decir, la meta lograr debe representar el sentir de todos. Segunda recomendación, decidir cómo se va a tomar la decisión final. Y aquí nos encontramos con lo siguiente, si es por consenso, todos deben estar de acuerdo con la propuesta. Si es por mayoría, más de la mitad de los participantes deben estar de acuerdo con la propuesta, por ejemplo, por medio de una votación. Y si es por juicio de un líder, deberán elegir a una persona que será la encargada de decidir por todos. Continuamos con la tercera recomendación, participar brindando sus opiniones y sugerencias al menos una por vez. Cuarta y última recomendación, considerar lo que piensan y dicen los demás como una posible solución. Ahora, vamos a aplicar estas recomendaciones en un juego y para eso vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Y la primera es que los integrantes de la familia tienen diferentes obligaciones o tareas en casa. Segundo, para que disfruten al máximo de las actividades lúdicas deben conversar sobre lo siguiente. Muy bien, listas las recomendaciones. Entonces, vamos a realizar la siguiente actividad. Para este juego, cada participante deberá tener un pañuelo o una cinta que se colocará a la altura de su cintura. La idea es que sujete un extremo del pañuelo con la pretina de su pantalón y dejar caer el otro extremo como si fuera una colita. Y el juego consiste en quitar la mayor cantidad de colitas y evitar que te quiten las tuyas. Continuamos con la actividad número 2. Me pongo de acuerdo con mi familia para elegir un juego. Y vamos a iniciar la actividad observando la siguiente imagen. Luego, vamos a responder lo siguiente. ¿Qué crees que hacen los niños? ¿Alguna vez te has reunido con tus amigas, amigos y han acordado practicar juntos algún juego divertido? Muy bien, el reto ahora va a ser ponerte de acuerdo con tu familia sobre un juego que desean practicar. Y para eso, vamos a seguir los siguientes pasos. Y el primero es reúnete con toda tu familia. El segundo paso es invitar a cada integrante de tu familia a proponer un juego. Y tercer paso, quien proponga un juego deberá contar cómo se juega y por qué debería jugarlo toda la familia. Acuérdate que puedes usar un cuadro para ordenar los aportes de cada miembro de la familia, como te estamos mostrando en el siguiente ejemplo. Cuarto paso, pónganse de acuerdo en cómo van a elegir el juego. Paso número 5. Una vez elegido el juego, anote en tu cuaderno cómo se juega y con quiénes lo van a realizar. Sexto y último paso. Preparen todo lo que necesitan para llevarlo a cabo y listo. Y ahora, pasamos a la parte práctica de la actividad. Antes de comenzar, Educación Física Inteligente les recomienda que practiquen todas las actividades en lugares seguros y con la supervisión de un adulto. Muy bien chicos, ahora, antes de comenzar a jugar, vamos a hacer una activación corporal. Y constará de movimientos básicos en general. Si les interesa ver un video de activación corporal de manera recreativa y divertida, arriba, en la tarjeta de enlace, les estoy dejando el link para que lo puedan ver. Y el siguiente juego, elegido por consenso, es de tiro al blanco. Los materiales que utilizaremos son círculos de cartón con puntaje. Cinta o papel para delimitar la zona del juego. Cinta adhesiva. Y una tapita de mermelada, de lata, de lo que encuentren en casa. Muy bien, una vez delimitada la zona del juego, vamos a distribuir por todo el cuadrado los círculos con los puntajes. Tratamos de que cerca de un puntaje alto se encuentren alrededor puntajes bajos. Listo, una vez que terminamos, ahora vamos a marcar la zona del lanzamiento. Chicos, recuerden tener a mano una botella de agua para que puedas hidratarte durante la actividad. En qué consiste este juego, cada participante tendrá tres tiros y se ubicará detrás de la línea de lanzamiento. Y tratará que la tapita caiga en el puntaje más alto para ir sumando la mayor cantidad de puntos en cada ronda. Y en una hoja de reuso o en tu cuaderno vamos anotando los puntos obtenidos en cada ronda. Y a este juego lo podemos realizar con toda la familia de manera individual o por equipo. Muy bien, una vez hechos los tres lanzamientos, sumamos todos los puntos obtenidos. La cantidad de rondas la pueden establecer ustedes de acuerdo al tiempo disponible. No te olvides de ir anotando los puntajes obtenidos en cada ronda. Continuamos con la participante número dos. A ver qué puntaje logras sacar. Y mientras estás viendo este video te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y no perderte ninguna clase. Una vez finalizadas las rondas contamos los puntajes obtenidos en total para determinar al ganador de este juego. Una vez que finalizamos el juego vamos a responder las preguntas de las actividades. Y las preguntas son las siguientes. ¿Les gustó el juego? ¿Qué cambiarían del juego para hacerlo más divertido? Preguntas de la actividad número dos. ¿Les gustó el juego? ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo? Y por último, ¿qué cambiarías en la forma de ponerse de acuerdo? Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y ser parte de Educación Física Inteligente. También nos puedes apoyar a través de la página de Patreon. Te dejamos el link en la caja de descripción. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau.